Truco de magia, venga Media baraja, boca abajo Lo cual, para que se vea la cámara Media baraja de cartas que están boca arriba Y media baraja de cartas que están boca abajo Vamos a coger y vamos a mezclar cartas boca arriba y boca abajo Esto, una mesa o un velador Se hace más llevadero, me vais a permitir la pequeña licencia Fíjate si estarán nuevos Se ve más o menos que están cruzadas Algunas sí, algunas Con lo cual, tenemos media baraja de cartas Cruzadas para arriba y boca abajo Es muy fácil de ver Porque tenemos Dorso, cara, cara, dorso, verdad Algunas de varias Si Si yo chasqueara los dedos O soplara o hiciera cualquier cosa Ya sería un poquito raro Fíjate que no hace falta ni hacer así Solo con cortar por cualquier lado Corta tú por donde quieras Y saca otro as Tienes que sacar No, mira, pero ha salido de dos No ha salido un as No es muy fácil Tienes que hacer así Y sacas el as de picas Fácil, ¿no? Ni chasquear, ni para cerrarlo Ni nada Basta con, sacas No, mira, pero ha salido una más Y sale el tercero La última es un poquito No me gusta mucho Porque haces así Y sacas de abajo y sale Y ya, bueno, bueno Y luego de repente llega así Me ha molido con el tres Ah, mira, tres, pero tres Tres de rombos porque faltan las de rombos Y una, dos y tres, son tres, una, dos y tres Eso quiere decir algo A lo mejor Podría que decir Que no es la primera, no es la segunda Pero la tercera Podría ser el otro as Lo mejor de todo Es que en el momento las cartas Me cago en la puta Se han dado la vuelta a solas Qué fuerte, joder Es bueno Es magia ¿Qué opinas? ¡Es magia! Es como Harry Potter pero sin gafas Sin pelo y sin nada más Es como tú Es como tú pero te las pelearon No, no, no No, no